Esta luz en la oscuridad Intenta llamarte, intenta buscarte Hace tiempo que tú no estás Desapareciste, tan como llegaste Puedo oír tus risas Voy directo hacia ti No te alejes, casi llego hasta ahí Puedo ver tus huellas Algo extraño pasa en mí Yo solo quiero verte a ti Ven, quiero abrazarte Quiero escuchar tu voz Quiero tenerte al lado mío pero Ven, no llores más por favor Seca tus lágrimas Que se las lleve el viento Esta luz en la oscuridad Intenta llamarte, intenta buscarte Hace tiempo que tú no estás Desapareciste, yo solo quiero verte a ti Ven, quiero abrazarte Quiero escuchar tu voz Quiero tenerte cerca siempre pero Ven, no llores más por favor Seca tus lágrimas Que se enciende el viento Ven, no llores más por favor Ven, no te vayas por favor Tantas historias por contar Quiero tenerte cerca siempre pero Ven, quiero abrazarte Quiero escuchar tu voz Quiero tenerte al lado mío pero Quiero tenerte al lado mío pero